Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo el resto de las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento pero antes de empezar con las cosas nuevas, les voy a recordar un poco sobre la nueva caja que se viene que es Arena of Sanctuary justamente cuando subí el video salió más información acerca de ella y acerca de la otra caja que hacía falta y al parecer la carta que se da falta es Corte de Karma ya hay un video que prácticamente dice si, si va a venir y además de eso ya Random Plugs también confirmó sobre ese video entonces prácticamente es seguro que si va a salir el Corte de Karma dentro de esta caja y creo que es un movimiento un poco raro por parte de Konami porque siempre lo hemos visto, bueno lo mismo ¿no? las cartas de Selection Box solamente salían en cajas grandes y es la primera vez que hace esto en una caja pequeña y además sin el resto de las cartas que deberían estar acompañando dicha carta entonces seguramente nada más lo pusieron para poder vender la caja sin poner un arquetipo super roto dentro de ella pero bueno, ya hablé de todas las cartas que vienen que no fuera Karma Code en el video que subí por la mañana estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla como mencioné en este video lo más probable es que esta caja esté saliendo por ahí del lunes martes de todas maneras veremos la noticia oficial seguramente este fin de semana y ya con eso también confirmaríamos 100% seguros que si sale Corte de Karma o no y bueno ahora sí vámonos a cosas nuevas y vamos a ir por orden de aparición lo primero es otro arte del dragón blanco de ojos azules esto muy probablemente nos lo vayan a dar mañana que vayan a hacer las finales de la WCS bueno, del gran torneo KC pues recuerden que vamos a estar viendo este torneo en vivo por si quieren estar presentes con nosotros ya saben, no olviden darle suscripción al canal y además no olviden picarle a la campanita para que les llegue la notificación apenas estemos empezando este directo luego de eso nos vamos al último día del mes el día 31 se termina la temporada de PVP y empieza una nueva como siempre van a poner cartas de reimpresión al fin van a poner para que esté por siempre la estatua de araña con patrón ya había estado en otros tickets pero ahora ya va a estar siempre disponible con los tickets del PVP y además de eso como siempre van a agregar nuevas cartas la primera es Zenith Switch carta de magia continua es una carta SR dice una vez por turno durante tu main phase puedes mover un monstruo de tu lado del campo a una zona adyacente horizontalmente que no esté ocupada básicamente esto es para los monstruos que dependen de esto como por ejemplo los Magknights vale, no es la gran cosa el hecho de que lo estén poniendo como SR y no como R me imagino que están planeando sacar más cartas como estas quien sabe, tal vez ya se venga algún arquetipo que sí sea muy bueno pero que sí dependas de ello y luego la UR Battle Teleportation dice activa si controlas un monstruo boca arriba de tipo psíquico y selecciona el dicho monstruo este puede atacar a tu oponente directamente al final de la battle phase da el control de ese monstruo a tu oponente ok, vale básicamente es por si puedes ganar puedes ganar en ese turno yo creo que está muy bien simplemente te saltas los monstruos del oponente y ya, pum pero si no es así pues es como que ay wey le voy a dar mi mono también no sé qué pasaría si el oponente tiene todas sus zonas de monstruos ocupadas me imagino que simplemente el monstruo se iría al cementerio o algo así pero bueno ustedes miran los comentarios luego de eso nos pasamos al día primero de septiembre eso quiere decir unas horas después de que termine la temporada de pvp sabemos que ya será desbloqueable aigami y va a traer varias cartas cúbicas como recompensas por subir el nivel ojo las cartas de dinosaurios que va a traer halsberry están revueltas con las de aigami entonces infiero yo que el evento de halsberry va a venir al mismo tiempo que el desbloqueo de aigami eso quiere decir el día primero empieza el evento de halsberry lo menciono por si lo están esperando pero bueno ahora si vamos a ver las cartas de aigami la primera es geira el rey cúbico dice no puede ser convocada en modo normal ni colocado debe ser convocada en modo especial desde la mano enviando un monstruo cúbico y controles al cementerio si es convocado de esta manera esta carta gana 800 de ataque si esa carta es convocada en modo especial desde la mano inflige 800 de daño a tu oponente al final del damage step si esta carta batalla puedes seleccionar hasta 2 bjam la semilla cúbica en el cementerio envía esta carta al cementerio si lo haces con boca de modo especial a los bjam luego puedes añadir un vulcan dragni de cubic king desde tu deck a tu mano ok vale esto quiere decir que bjam si tiene que venir como habilidad si digo si van a dar a este wey y no van a dar a bjam quiere decir que si o si va a venir la habilidad de bjam la que nos pone bjam no me acuerdo si en el deck o en el cementerio luego tenemos otra carta r blade la bestia cúbica dice no puede ser como cada modo normal o colocado debe ser como cada modo especial desde la mano enviando 2 monstruos cúbicos que controles al cementerio si esta carta es convocada de esta manera este gana 2000 de ataque esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada battle phase cuando esta carta destruye a un monstruo en batalla puedes seleccionar hasta 3 bjam en tu cementerio envía esta carta al cementerio y si lo haces convoca de modo especial a ellos luego puedes añadir un buster gondil el behemoth ok esa es la carta que ya nos habían dado antes vale muy buena y de nuevo mencionan a bjam supongo que si nos van a dar la habilidad de bjam luego tenemos karma cúbico esta carta es la primera SR bueno la única SR más bien cuando esta carta es activada puedes seleccionar un monstruo cúbico que controles excepto a bjam envía cualquier número de bjam desde tu mano o y o deck al cementerio luego este monstruo gana 800 de ataque por cada uno durante el turno de tu oponente si bjam es como cada modo especial por el efecto de un monstruo cúbico envía esta carta al cementerio y si lo haces reduce a la mitad los puntos de vida de tu oponente puedes desterrar esta carta desde tu cementerio añade un monstruo cúbico desde tu deck a tu mano vale acelera muy bien y quita un buen de puntos de vida a tu oponente nada más por los bjam ya con las anteriores cartas que pueden invocar a los bjam y esta carta puedes quitarle un buen de puntos de vida al oponente vale luego tenemos a Indiora este es la carta insignia de Aigami yo infiero que nos van a dar nada más una copia por desbloquearlo eso quiere decir que va a venir en su deck inicial pero también es posible que nos den más copias por subirlo de nivel dice no puede ser convocada en modo normal ni colocado debe ser convocada en modo especial desde la mano enviando tres monstruos cúbicos que controles al cementerio y no puede ser invocada en modo especial de otras maneras si esta carta es invocada de esta manera este gana 2400 de ataque si esta carta es invocada de modo especial desde la mano inflige 800 de daño a tu oponente si esta carta en tu posesión es enviado al cementerio por una carta de tu oponente ya sea en batalla o efecto puedes seleccionar hasta tres monstruos cúbicos en tu cementerio convócalos de modo especial luego añade una carta cúbica desde tu deck o cementerio a tu mano esa está muy buena lo único es que es el que te pide más monstruos cúbicos en el campo desde un principio este es el que te pide tres los otros te pedían dos y uno vale y la última carta UR Evil Storm ojo no sabemos si si va a venir con Aigami o no pero es lo más probable y lo digo porque son muy pocas cartas de hecho de SR y UR nada más está Karma cúbica y además Indiora lo que si es que pueden poner varias cartas que ya hayan dado antes de Sera por ejemplo pueden poner varias cartas y creo que si va a ser así porque también aún con esta siguen siendo muy pocas cartas pero bueno de todas maneras la menciono ya la habíamos visto en las filtraciones pasadas ya habíamos dicho que era posible que viniera junto con la minicaja que fue la temática junto con Aigami pero al parecer no vale esto depende mucho de los Evil Swarm debes de invocarla con sacrificio nada más y ya después de que sea destruida puedes tomar el control de un mono del oponente entonces listo esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento dentro del juego yo sé prácticamente todas fueron cartas no hubo absolutamente nada de sexal eso es lo que más me sorprende seguimos esperando los ideas de los personajes yo creo que la próxima semana les haría un video de mis teorías de cuáles son los personajes que podrían llegar al principio a este mundo y también los primeros eventos ahora sí me despido muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos más noticias y más filtraciones acerca del juego y nos vemos en la próxima bye bye y